TUMBA LA CASA La saliva se me escasea Y la sangre me borbotea Ya empiezo a sudar Meto en mi coche a la tercera Pongo la canción que me altera Y la hormona se me acelera Ya quiero bailar Llegamos al antrón para reventar Y la noche parece empezar Que corran tequila para relajar Que mis pernas parecen salar Y te digo TUMBA LA CASA TUMBA LA CASA Saba el carico Arriba Abajo, al centro y para otros siguientes Arriba, arriba, abajo, al centro y para otros siguientes Puedo ser una desvergonzada, la pachaca es lo que me agrada Y tres veces a la semana quiero barotear Una noche de baile y risas, con mis amigos y carconquistas Una piel es y te encaricias, quiero cocinar Llegamos al entro para reventar Y la noche me parece empezar Que córrete el guía para relajar Que mis piernas parecen salar Y te pico Tumba la casa, tumba la casa, tumba la casa, tumba la casa ¡Dame cariño! Tumba la casa, tumba la casa, tumba la casa, tumba la casa Tumba la casa, tumba la casa, tumba la casa Arriba, abajo, al centro y adentro sin necesidad Arriba, abajo, al centro y adentro sin necesidad Arriba, abajo, al centro y adentro sin necesidad